Esta es mi explosión con toda mi nación para todos los hermanos y hermanas en mi salón En especial para Oscar Tee, Ángel Adred y César Cuba Todos los hermanos de Chile, si, ahora va, escuchen la orquesta, si Hermanos son hermanos, hermanas son hermanas En el Dancon nos juntamos y fumamos marihuana Nos respetamos, bien nos tratamos, todos cantamos Todos saltamos, todos bailamos No te deprimas ni te reprimas Pégala a mi ritmo a ver si te animas Me fumo un expliz para seguirte palabreando Y seguir con el mensaje en las conciencias despertando La realidad es amarga pero no somos amargados Porque Rastafari esperanza nos ha dado En cada amanecer agradecemos al más alto Con salmos y oraciones, con bailes y con saltos Y es la que nos provee de todo lo necesario Aquí en Babilonia soy revolucionario En la calle o el escenario, cantando lo aprendido Arrojo el volumen y el chalice encendido Detonando un explosivo está en la bomba Que despiertan los dormidos, algunos tiemblan Y cuando el micrófono está encendido Saben que encender el fuego es más venido Bom, 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 detonando un explosivo Está en la bomba Que despiertan los dormidos, algunos tiemblan Y cuando el micrófono está encendido Saben que encender el fuego es más venido Hermanos son hermanos, hermanas son hermanas En el Dancon nos encontramos y fumamos marihuana Nada de muñequitos, nada de cosas raras Si me toca un batichico, le rompo la cara Con el baile de disfraz, en los desfiles de moda Algo no anda bien si ser tú mismo te incomoda Ni escote ni tatuaje, no perfume, no maquilla Que si lo único que importa es el mensaje Política consciente quemando en Babilón Un telera morto en escala de repatriación No, no, no tenemos dinero pero tenemos amor Confiemos en el señor y Manuela y en mi pastor Si es a quien nos provee de todo lo necesario Aquí en Babilonia soy revolucionario En la calle o al escenario, cantando lo aprendido Arrojo el volumen y el chalice encendido Bam, bam, detonando un explosivo es la bomba Que despiertan los dormidos, algunos tiemblan Cuando el micrófono está encendido Más bien que encender el fuego, hemos venido Hermanos son hermanos, hermanas son hermanas En el tazón nos encontramos y fumamos marihuana Apagate el cigarro, la botella de copete Que Babilonia en su cuerpo no penetre Y dame un papelillo, dame un encendedor Para encender la lleva santa que es el detonador De este explosivo que echa bajo las paredes Es el sonido para que dormidos no te queden Decile a mamá y a papá Que con los hermanos vamos a fumar hierba Que vengan acá, el aital es vital Para que no enferme su corazón con esa grasa animal Y esa que nos provee de todo lo necesario Aquí en Babilón soy revolucionario En la calle o en escenario cantándolo aprendido Arrojo el volumen y el chalice encendido Diga bam, bam, detonando un explosivo es la bomba Que despiertan los dormidos, algunos tiemblan Cuando el micrófono está encendido Arrojo el volumen y el chalice encendido Arrojo el volumen y el chalice encendido